Música Muy buenas a todos chavales a la vlog en ciño Y bienvenidos de vuelta al canal Hoy os traigo un nuevo video de Call of Duty World War 2 Y en el dia de hoy chavales os traigo Una partidita con el sniper que Para mi punto de vista Es una partida bastante buena Es una partida en la que mato bastante a sniper Ya que yo no soy un jugador habitual De francotirador Es una partida que jugué en un directo El cual no vio ni dios Así que la voy a poner porque no creo que la vierais Antes de comenzar con la partida dos cosas La primera mandarle un saludo a Diego Flores y David Player Y si queréis que os salude en el próximo video Solo tenéis que comentármelo Y en el próximo video os mandare un saludo Y la segunda cosa chavales vamos a abrir suministros Que creo que es aquí en la... Vale tengo 8 de los raros Y 4 de los normales Vamos a empezar con los normales A ver si nos toca algo guapo vale Aquí hay algo ya ¡Oh! Bueno Bueno está guay Está guay Está guay Seguimos Seguimos abriendo Seguimos abriendo Vale Luego vamos a ver A ver que es lo que nos tocó Vale Aquí una mierda Seguimos Vale Bueno aquí puedo ver algo Vale Bueno está bien Vamos Más Aunque no sé si lo tengo duplicado Eso la verdad Vale Pues nada Ahora quedan los otros Vamos a abrir ahora los raros Aquí si nos toca algo Es interesante Ojo 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 Vamos Dale Bien 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 Seguimos Seguimos Vamos Eh Quedó pillado Vale El tercero puede ser algo Vale Pues nada Seguimos Aquí nos va a tocar una mierda 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 Y bueno Pues mierda Seguimos Quedan cinco A ver que toca aquí Nada Tampoco Bueno Bueno Tocan estas cosas Que bueno Tampoco está Es lo que hay Seguimos Vamos Venga Va Quedan tres Duplicado ese Vale Al menos me da Ojo aquí pueden tocar dos cosas guapas Oh Oh Pero esto es una escopeta de mierda No No Luego vamos a mirar Luego vamos a mirar Pero creo que es una escopeta de mierda Sinceramente A ver Va Pensaba que era algo más Queda uno chavales Vamos eh Va Vaya mierda Aquí no va a tocar nada Que que va Por nada chavales Vamos a ver un momento las armas Antes de comenzar con la partida de sniper Ah Vale Vale Está guapo Está guapo Pensaba que era una escopeta Vale Está guapo Está guapo Esta mola Esta está guay Pues la voy a poner para jugar con ella luego Y luego también tengo Esta que también está guay Que es un modelo de arma Y la voy a poner también Así que ahora si chavales Vamos Con la partida sniper Crájate que estás muy nervioso Crack Vamos a centrarnos Oye por favor eh Top listos Tenemos más potencia de fuego Otros de petróleo listas Joder ¿Qué hace detrás? Joder Siempre está donde lo miro tío Miro en todos lados Me está dando la cabeza tío Ni un hitmarked tío Hay que moverse A ver Voy a darle en la cabeza Pero no fui capaz No me mates tío No me mates No me mates Pena Me pasa por ambicioso Joder A una bala tío A una bala de mierda Tenía que haber sacado el molo Ahí metérselo en toda la cara tío Espérate que me matan Por campero Yo quiero meterle un quick tío Esposivos improvisados ¡Listos! Uy se le lleva a dar Vamos tenemos que ganar No tío No tío ¿Qué hacen ese lado otra vez? Acábate 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 Se acabó ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Todo la cabeza le di tío Bueno chavales Pues espero que os haya gustado la partida Fue una partida divertida Y ya os digo Yo no soy jugador de sniper Así que bueno Es lo que me saqué Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like os haya gustado compartirlo Ya sabéis que tenéis mi otro canal Donde solo subo vlogs En la descripción Estoy subiendo bastantes vídeos A ese canal Así que podéis pasarlos si queréis Podéis seguirme también En las redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram Las tendréis en la descripción Y nada Suscribiros si no lo estáis Para más contenido Para más vídeos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!